El universo, qué bonito. En una de estas estrellas estamos nosotros. Qué pequeño es todo desde aquí. Claro, que todo depende del punto de vista. En realidad este universo es la mesa de mi comedor. Aquí nos reunimos los amigos para charlar de la vida. Las típicas conversaciones en las que intentas arreglar el mundo. Dejad de jugar con el planeta que lo vais a romper. ¡Pues algo! ¡Hala! Ya te lo has cargado. Tranquilos. Seguro que se puede volver a unir. Tengo la teoría de que el mundo en el que vivimos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, ya está escrito. Es como una película. Y cada uno de nosotros... somos... un género cinematográfico. Imposible. Mi vida la controlo yo. Qué triste. Sería horrible que nuestra vida ya estuviese escrita. Si viviera en una película, me gustaría ser la princesa en busca de su príncipe. Sí, claro. La vida es una película y yo soy el narrador, ¿no? Anda. La verdad es que si esto fuera una película, ¿molarías el narrador? Qué triste. No somos nada. Todo es mentira. No existimos. No seas tan dramática. No lo soy. Sí que lo eres. Yo no soy dramática. Un poquito, sí. ¿No os dais cuenta? Si estamos en una película, están creando un conflicto entre nosotros para tener al espectador entretenido. ¿Quiénes sois vosotros para juzgarme? Deberías tranquilizarte. No soy un drama. Posible de unir. Ya está unido. Sabéis, a lo mejor la vida sí que es como una película. Y como toda película, empieza y termina. Bueno chicos, hacemos otro y nos vamos a comer. Yo creo que ha quedado bien, ¿eh? Ya, bueno, a lo mejor termina, no sé si demasiado brusco. Sí, repetimos.